¿Cómo calcular tu flujo de caja? Te voy a decir cómo calcular tu flujo de caja. Primero debes estimar cuál es tu EBITDA, cuál es la rentabilidad que tienes de tu operación. Restarle los ingresos. Ahora debes calcular cuáles son las variaciones en las inversiones de capital de trabajo. Luego estimar tus inversiones en activos fijos o en intangibles. Luego debes calcular cuáles son las variaciones de tus deudas, sea que pagues deudas, amortices o tomes deudas nuevas. Al final le vas a quitar o poner las inversiones de socios o la distribución de dividendos para luego sumarlo con tu caja inicial. Es el dinero que tenías acumulado de periodos anteriores. Gracias por ver el video.